hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca hoy día voy a compartir con ustedes cómo atar otro de los patrones clásicos que no deben faltar en su caja de moscas este pastrón también es un atractor se llama heres heres ir que en inglés quiere decir oreja de conejo y se llama así porque se utiliza la máscara en realidad conejo no liebre se utiliza la cara de la liebre pueden comprar la cara completa de la liebre también las venden en mitades y se llama así porque básicamente casi toda la mosca se hace con los pelos de la máscara o de la cara de la liebre lo que yo voy a hacer es no atar el patrón clásico para que vean que alternativas porque no sé si todos van a poder tener a su disposición una liebre además quiero agregar pequeño par de trucos para que hacen esta mosca un poquito más exitosa y más fácil de tratar en vez de utilizar una liebre de los pelos de libre podemos utilizar dubbing y si se fijan si compran el dubbing así en este paquete o un paquete hay un color definido y conocido como ares ir especial para hacer esta mosca por un lado por otro lado la cola de la mosca utiliza los pelos más largos de la máscara de una liebre y a mi parecer son demasiados pelos un insecto normal un mayfly etcétera no tiene tantas tanta cola por lo tanto les voy a enseñar una variación vamos por la lista de materiales se requiere un anzuelo un poquito más largo en la espina del anzuelo que en la prince por ejemplo este es un anzuelo número 10 pero el largo del anzuelo es tres veces más largo de lo normal es un 3x normalmente son anzuelos como el tiempo 200r puede ser también el dairiquido 85 o cualquiera similar para ninfas este patrón lo pueden hacer con mucho peso o con poco peso incluso sin beat head lo voy a hacer con beat head y le voy a agregar un poco de hilo de plomo para que se hunda rápido lo otro es que el dubbing que se utiliza es máscara de liebre pero lo que yo voy a hacer es utilizar un dubbing ya existente y la cola en vez de utilizar estos pelos de la máscara de la liebre pueden utilizar pelos de perdiz húngara o un poco más café como de pato malard también pueden utilizar ahora si quieren hacer el clásico lo repito lo pueden hacer con esto y finalmente algún ribbing normalmente en este caso siempre es dorado ahora al final pueden hacer el wing case de peasant tail o de pluma café yo lo voy a hacer de peasant tail café y finalmente no es necesario pueden cubrir el wing case con resina UV voy a dejar link a este producto que probé hace un tiempo atrás el hilo en este caso pueden usar hilo café o oliva yo voy a usar unithread 60 color café entonces después de aplastar la rebaba de su anzuelo fijarlo en la prensa antes de fijarlo en la prensa poner el beat head puede ser de este color puede ser el beat head del color que quieran en realidad corta unos 8 centímetros más o menos de hilo de plomo dan unas 10 a 12 vueltas va a depender de qué tan pesado quieren que quede su mosca le pueden dar más le pueden dar menos tampoco es necesario colocarle entonces una vez que fijan el plomo lo presionan contra el beat head para fijar el beat head en el anzuelo y que no quede suelto para finalmente fijarlo bien con el hilo otro truco que pueden hacer ustedes que quieren hacer todas estas cosas que quieren más firmes pueden utilizar asianoquilato le pueden echar antes esmalte de uña o pegamento para la terminación de las moscas lo que quieran yo lo voy a dejar así entonces ahora vamos a fijar la cola la cola normalmente en este patrón es bastante corta por lo tanto tomo una pluma de perdiz húngara mido el largo de las plumas que sea un poquito más corto que el gap del anzuelo el gap es lo que va desde la punta del anzuelo a la espalda del anzuelo lo repito harto en los vídeos porque este vídeo puede ser que sea la primera vez que lo estás viendo entonces personas que no necesariamente saben lo que es el gap o no han visto el resto de mis vídeos entonces como les decía mido para que sea la cola un poquito más corto que la distancia que está entre la punta del anzuelo la espina del anzuelo la pongo en el anzuelo y la fijo pueden hacerlo también como les dije hace un rato con los pelos más largos de la máscara de la liebre pero no es necesario una vez que terminan de fijar cortan cerca donde está el plomo la idea de cortar esto así es que van haciendo que la transición desde atrás hacia adelante no sea trantástica y se genere una forma cónica de más delgado a más grueso una vez que tienen fija la cola entonces utilizan el tincel para fijarlo este tincel es muy delgado para el tamaño de esta mosca y lo que voy a usarlo doble lo estoy haciendo así tengo un aunque un poco más grueso pero todas estas cosas creo que son importantes para que ustedes que están aprendiendo no se limiten a pensar chura no tengo este material busquen la forma busquen la idea busquen la alternativa en este caso no tengo bueno hagamos que no tengo uno más grueso y lo que hago es ocupar esto dos veces además esto lo venden en la zapatería es muy barato y vienen 200 metros por lo tanto de aquí a que se acabe va a pasar mucho tiempo lo fijan al anzuelo y aquí es donde pueden poner dubbing o preparar el dubbing desde la misma máscara lo cortan lo mezclan con sus dedos y los van fijando en el hilo para fijar el dubbing en el hilo pueden usar uvustik no tienen que por qué comprarse la cera especial que venden esta cuestión yo creo que en todos los países la venden es barata y funciona la aplican sacan dubbing como les he dicho en otras ocasiones siempre es mejor a que falte a que sobre y lo van a aplicar para aplicar el dubbing basta con ponerlo en el hilo después de haberle puesto este pegamento en barra y siempre lo giran en la misma dirección o sea si su dedo gordo y él va hacia adelante y el índice va hacia atrás hacer siempre lo mismo no lo hagan hacia adelante y hacia atrás porque se la desarmar siempre hacia el mismo lado entonces van colocando su dubbing y parten desde atrás hacia adelante cubriendo el anzuelo y en la medida que van avanzando van agregando dubbing como les digo recuerden siempre es más fácil ir agregando que ir eliminando como ven he ido agregando dubbing desde a poco en la medida que voy avanzando así mantengo el control de la cantidad de dubbing que voy fijando cuando llegan más o menos los dos tercios se detienen aquí es donde tienen que poner el ribbing voy a hacer un nudo siempre cuando hago esto prefiero hacer un nudo en las distintas etapas porque si es que se me suelta el hilo no se me desarma la mosca completa aquí lo voy a hacer sin utilizar la prensa rotatoria para que vean que se puede hacer a mano y es importante que aprendan este proceso hacerlo a mano porque la tensión que le aplican al material es lo importante procuren ir haciendo la separación del ribbing de manera simétrica si se fijan cuando paso o sea doy la vuelta completa aprovecho el dedo de la otra mano para evitar que se suelte y ahí cuando llego al final amarro con el hilo y cortamos el exceso aquí es donde debemos poner para la para el wing case con la de faisan como les dije también puede ser pueden colocar pluma café la idea es que generamos un tórax en la parte superior de la mosca hago un nudo aquí ahora se vuelve a aplicar el mismo dubbing ya sea de máscara de conejo o del dubbing que teníamos se pueden hacer más claras más oscuras se pueden hacer en color oliva incluso no sé si se alcanza a leer ahí pero ahí dice oliv hares hier porque ese es el color oliva para hacer esta mosca así de popular este patrón y si es tan popular es por una razón y en el caso de que lo hagan con dubbing oliva entonces el hilo en vez de ser de café de color café verdón eligen color oliva en esta parte pueden poner más dubbing es más se recomienda porque con ese dubbing extra hago las patitas del insecto y queda más gordito en la cabeza un poquito más y termino cuando ya llego a la altura del bidget hago el wing case lo fijo bien corto el exceso hago un whip finish y aquí viene una parte que es súper sencilla de hacer un palo de lado pegué la parte dura de velcro y con eso me aseguro de sacarle las patitas a este bicho para que se vea más real además aquí es donde explicaba que pueden hacer varios cambios pueden colocar cemento en esta parte o pueden aplicar resina UV en el wing case con la linterna UV secar la receta original no ocupa resina simplemente se termina de atar se hace el whip finish y se le pone pegamento para la cabeza y esa es la famosa hair hair les va a dar muchas satisfacciones como pueden ver no es tan complicada de hacer es básicamente dubbing con un ribbing y un wing case y una cola así que bueno espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad